Cuando hacemos los screening exam, la cosa que buscamos es, obviamente, si hay algún tumor. Eso es lo que siempre la gente dice, a ver si tengo algo en el cerebro. Hay muchas otras cosas que son tan importantes a veces de evaluar, a ver que no tengas esas cosas, como un aneurisma cerebral. Se rompe el aneurisma y el paciente se puede morir. Otra cosa es Alzheimer's, si hay cambios crónicos en el cerebro, si hay atrofia en el cerebro. Y una de las cosas súper importantes es la esclerosis múltiple en el cerebro, que haciendo un screening se puede ver si hay principios de ese tipo de cambios. Todo lo que se ve en el examen siempre hay que colaborarlo con la historia del paciente y cómo se siente el paciente también. En las estructuras, en las arterias, si hay algo excluido también en el cerebro, cosas que a lo mejor no están dando ningún síntoma todavía, pero pudieran dar algún tipo de síntoma en el futuro. Se puede dar un derrame cerebral, un stroke, cosas de ese tipo. Estamos evaluando eso.